¿Qué tal amigos? Hoy lunes 9 de noviembre y luciendo una camisa de Ricardo Rojas les presento un nuevo clip informativo. Este fin de semana fueron inspeccionados establecimientos comerciales y bares de la ciudad que hicieron su reapertura en medio de la pandemia a fin de verificar la implementación de los protocolos de bioseguridad. Una frutera ubicada al norte de la ciudad fue cerrada debido a que las autoridades hallaron desfavorable los incumplimientos sanitarios y de salubridad. Empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López siguen esperando que les cancelen los meses de salarios que les adeudan. Anoche encendieron varias velas en el centro asistencial como símbolo de esperanza en esta difícil situación económica por la que atraviesan. La Policía Nacional capturó en flagrancia a Somerson José Molina Jiménez luego de hurtar una motocicleta en Valledupar. Esta persona sería la misma que robó una motocicleta en el centro comercial Los Mayales el fin de semana anterior, acción delincuencial que quedó grabada en las cámaras de seguridad de la zona. El detenido reside en Fonseca, La Guajira, y tiene detención domiciliaria por el delito de hurto calificado agravado en calidad de tentativa. Una cámara de seguridad del barrio Guatapurí de Valledupar captó el momento exacto en que dos delincuentes a bordo de un taxi ingresaron a una vivienda que estaba sola y robaron varios objetos de valor, entre ellos un portátil, un equipo de sonido y otros elementos. Ileso. Así resultó de un atentado criminal el concejal de Aguachica perteneciente al partido verde Elmer Contreras, quien se encontraba en las afueras del terminal de transporte de ese municipio. Cabe señalar que el concejal había denunciado amenazas de muerte en su contra. Una banda delincuencial denominada Los Calderón dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de San Alberto Sur del Cesar fue desarticulada en las últimas horas por parte de la policía. En total, 12 personas fueron detenidas. Quienes delinquían en el municipio de San Alberto, igualmente en el corregimiento de La Pedregosa. Durante el fin de semana, dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en carreteras del Sur del Cesar. La noche del sábado, en la vía San Alberto La Mata, un motociclista identificado como Iván Darío Lopera Quiceno, murió tras impactar contra un tractocamión que se encontraba estacionado. El otro percance vial sucedió en el tramo que une Aguachica con el municipio de San Martín. César Emiro Patiño Flores, de 51 años, falleció debido a las graves heridas que sufrió tras ser embestido por un vehículo cuando circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de su hija, Eva Michelle Patiño Romero, quien resultó gravemente herida. Haciendo uso de la tecnología, en Astrea se llevará a cabo el vigésimo cuarto encuentro folclórico Mazorca de Oro. Esta festividad se realizará en el marco de las fiestas tradicionales de San Martín de Astrea, que este año rinde homenaje a Eduardo Cuto Rangel y Guillermo Rivera Salcedo, y el cual tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de noviembre y se transmitirá en las diferentes redes sociales de la Administración Municipal. Es lo más representativo que tenemos culturalmente, participación de los artistas nuestros y también el santo nuestro San Martín de Astrea, que es el patrono y que todos los años hay que hacerle su reconocimiento. A las 3 y 30 de la tarde de hoy lunes, será el compromiso en el Romelio Martínez, correspondiente a la fecha 16 del torneo Beat Play, entre Barranquilla FC y el Valle de Dupar Fútbol Club. Sí, sí, ya listo, semana larga de trabajo, se recuperaron jugadores. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 131 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 27,235 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 24,617 se han recuperado. 1,637 están aislados en casa, 39 están hospitalizados en sala general, 101 personas permanecen en UCI y 841 han fallecido.